La provincia de Lambayeque registra un 30% de pobreza y 2% de extrema pobreza, según las estadísticas que manejan las autoridades de esta zona de la región. Según los datos estadísticos tenemos un 30% en promedio de pobreza en la provincia de Lambayeque y un 2.5% de extrema pobreza. Creo que tenemos que tomar conciencia las autoridades de los diferentes distritos de la provincia de Lambayeque para poder reducir estos índices que verdaderamente afectan a nuestra población. Los distritos donde más se acentúa la pobreza son Salas, Morrope, Chóchupe, Olmos y la zona rural de Lambayeque. Por la falta de servicios básicos, luz, mejoramiento de caminos, entre otros, se estima que el 20% de la población rural no cuenta con servicios básicos. Bueno, acá en nuestra provincia de Lambayeque, en la zona rural tenemos todavía un 20% que no cuenta con los servicios básicos. Tenemos el compromiso firme de terminar al 100% a la culminación de nuestra gestión y es un compromiso que hemos asumido. Y en la zona urbana todavía tenemos deficiencia con los pueblos jóvenes y asentamientos humanos que no cuentan con estos servicios. El alcalde de Lambayeque, Alexander Rodríguez Alvarado, fue juramentado como coordinador de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza de esta provincia. Sus primeras acciones serán trabajar con los alcaldes distritales a fin de reducir este flagelo social.